¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva partida de League of Legends en la Precision 8. El día de hoy vamos a jugar con... Bang! Claro que sí. Las runas que vamos a utilizar para esta partida son las siguientes. Nada nuevo bajo el sol, excepto en la rama secundaria, que son las de... ¿Cómo se llama? Las de dominación, que son muy distintas a los... ¿Cómo se llama? Los itens que usamos. Yo creo que soy una de las pocas personas que primero activa la W en vez de la Q para empezar a jugar con Bain. Para el tiro pegar con proyectiles de plata y al tiro hacer daño verdadero. Por eso me gusta. Bueno, es decir, ¿por qué elegí los elementos de la rama de dominación? Bueno, primero que todo, la colección de ojos, que son por derribos, por destrucción de sentinelas, hasta cierto tope obviamente, dan una D adaptable extra. Lo cual igual es necesario para hacer más daño con cada básico. ¿Ya? Y el impacto súbito te da... Bueno, después de un flash, desplazamiento, sigilo y un montón de otros movimientos creo. Proporciona una pequeña cuota de letalidad. ¿Ya? La Bain cuando... La Bain cuando... Ay, me quedé pensando. Que me quedé en lag mental. Sorry. La Bain cuando... ¿Cómo se llama? Ocupa la ulti. Y después da una voltereta. O se sube a ocupar y la Q. ¿Cierto? Como que desaparece. Ya. Cuando está desaparecida, entra como en sigilo. Entonces, eso puede contar como sigilo. Y por ende se activa esto de tener una cuota de letalidad. Igual yo no soy partidario de jugar, por ejemplo, a The Carry con builds de letalidad. Porque para que te rindan, tienes que ser de puta madre. Ay, ya me empezaron agarrando. Cierda. A todo esto... Sí, yo tengo un S.R.E.L.Support. Lo sé. Eso pasa cuando jugué en selección oculta. Tenía que jugar selección oculta Bain porque típico que te la bloquean mucho. Tienen miedo a la Bain. Entonces, bueno. Eso. Si se fijan, son puras bonificaciones que aumentan el daño. ¿Por qué? Porque yo por lo menos cuando me armo Bain, lo que más hago es velocidad de ataque. Entonces, si ya tengo velocidad de ataque, necesito ciertos elementos que me potencien el daño que me hago. Casi. No, de nuevo. La S.R.E.L.Support. La S.R.E.L.Support. La S.R.E.L.Support. La S.R.E.L.Support. ¿Cómo se llama esto? Se leería letal. No. Oh. Se leería letal. Oye, estoy como en un desbloqueo mental. Esta hora. Se leería. ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Se me olvidó? Oh, se me olvidó. Cadencia letal. Oh. Cuida que estoy mal. En fin. Nada que no puede hacer. Bueno. Eso. Si a esas dos runas de dominación que son como secundaria. Yo le agrego. La esencial. Que en este caso es la de. Le agrego la estrategia ofensiva. Que hago mucho daño de por si. Ya sea daño a D o verdadero. De hecho yo encuentro que la estrategia ofensiva al mejor campeón que le va es a Vayne. Porque la Vayne. Con la W y la pasiva. ¿Qué es lo que hace? Hace daño verdadero después del tercer golpe. La estrategia ofensiva que hace después del tercer básico proporciona daño verdadero. O sea. Tú puedes potenciar la apacidad de la Vayne totalmente con eso. Y si por ejemplo estás jugando la rama de dominación. Pero en vez de usar la runa que estoy usando yo. Usa el golpe bajo. Porque está ahí con un campeón. Con un. O sea. Un soporte que tiene harto CC. Si estoy usando un campeón que tiene harto CC. Puedes tener otra cuota. De daño verdadero. Entonces puede hacer harto. No. Y si a eso tú le sumas que por ejemplo. Dentro del segundo y el tercer. Básico. Tú ocupas la voltereta. Típico que la voltereta te da un poco más de daño después de hacerla. Entonces con eso puedes aumentar más el daño que provozcas. En esos tres básicos. O sea la idea aquí es que tengamos la cantidad de mayor daño posible. Para que con los básicos. Y el daño verdadero que tengamos. Hagamos. Todo lo posible. Oye está matando este. Bueno. No se me dedicará a limpiar. Ah mira agarró una. Al Nautil. Va a ayudarle el. Me lo van a pillar. Bueno ahí lo mataron. A lo feroz. Vemos en el bosque. Entonces esa es la idea. Entonces en la runa está descansando la. La. ¿Cómo se dice? La. El. Aumentarle el daño a la Vayne. Y en la build. Es más que nada. La velocidad de ataque. Porque yo me voy a comprar. Bueno. Voy a partir con. Rey arruinado. Después me voy a comprarme static. Después puedo comprarme bailarín. No va a faltar el loco que se quiera comprar. Al Guinsoo. Sí. Lo sé. So. Ay. 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 Que me pillan. Estoy solito. Así que mejor reduzco la velocidad. O no. Está muy fuchada la línea de ese problema. Ay. Estoy pegado. No me puedo hacer mucho daño. No me puedo hacer mucho daño. Estoy bien lejito. Es para que no me agarre con sus anillos. Vamos a farmar un poco. Voy a dejarle al. 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 La verdad es que no me voy a potenciar yo. Pero. Los derribos. Igual me sirven. Para potenciarme yo. Ah. Y por cierto. En la. En la. Runas de. Leyenda. Me dejé la de. Robo de vida. Voy a tener un poco más de robo de vida. Aparte del que me voy a dar la. En la. ¿Cómo se llama? El Rey arruinado. Entonces tengo robo de vida. Daño verdadero extra. Daño potable extra. Adaptable. Entonces. Sin entender mucho. Que se trata de que sea adaptable el daño. Yo creo que pronto lo entenderé. Si alguien me lo explica. Mejor todavía. Y compartir conocimiento. No tiene nada de malo. Voy a pegarle al atrás. No lo puedo creer. Cuidado. Ah chucha. Estoy muy para acá. Pegué mal ese heal. Porque me alejé mucho. Cuando lo pegué. La idea era que. Bueno. Lo iban a matar igual. Pero por lo menos que les costara un poco. Esa era la idea. En fin. En fin. La 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 la. La 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 la. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atrapó! Los libero de su dolor. ¡Pégame, po! ¡Ah! ¡Pégame! ¿Cuántos vamos en... ...juarmeo? ¡Oh! ¡Vamos iguales! La sacaron de la gana. No están distrañando. Puede que abaje ahora el jungla. ¡Qué ojo! Total. Yo soy más del ley. Entonces no puedo hacerme... Me pregunto si a la SIDA le irá bien la cadencia letal. ¿Por qué? La SIDA el problema que tiene es que es muy lento. Entonces puede ayudarle a potenciarse los ataques cuando... ...en early. ...es algo que tengo que investigar un poco más. ¿Listo? ¿Cuál es la magia negra? Estas minas tienen toda la velocidad. La SIDA tiene toda la velocidad de ataque en el mundo. y el CC lo tiene la voy a tratar de atraparla pero como tiene ese escudo me lo va a bloquear me esperé que lo gastara para que pudiera atraparla mira voy a dedicar a puro farmear casi que no me va a dar este buen primero mira tengo 1600 me voy a comprar algo porque ya voy a empezar a hacer daño del bueno de 1400 para hacerla mira voy a comprarme de una el Lord Dominic LOL entonces me compro esto de una me compro esto de una me compro esto de una y esto LOL mira el top Dios mío ya se está fedeando alguien quien está fedeando el Aurelion Sol uy 4-1 va a nuestro Velcro el Velcro va 4-1 Dios mío Dios mío de mi arma y el pescado está perdiendo contra el Velcro 4-1-1-4 ¿se entiende? ¿le salen las cuentas usted? cuidado listo la 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 oh ay voy a empatar con el Farmeo como tanto yo siento que ya no la la Yo siento que la La Como se llama la Seed No ha farmeado tanto como yo ¿Cuántos ojos tengo? Porque todo esto Tengo dos No he podido juntar más O sea Tengo 1,2 de daño extra ¿Cachai? No tengo más Ahí le voy ganando Por cierto 80, 81 Vamos igual Todavía no puede ser ¿En qué momento farmea tanto esa webra? Como si farmea en otra línea ¿Vale a dar la ulti? No Sí, bacán que le hubiera tirado la ulti Pero bueno Entonces tendrán vision acá Que a la así No la puedo atrapar así Porque Tiene el escudo Más que quisiera No podría Escucha esto Se está poniendo fome ¿Cómo vamos? Ganando por dos Casi lo mismo Oh Casi Eh, lo ocupo No Puta la wea Se me va a correr a la Corre a la Lux Bueno, no sé si lo hubiese matado con esa ulti Puta Y sellaron las dos kills Se las llevó a la seguir Que paja Que paja Señoras y señores Que paja 1,12 de velocidad de ataque 101 ¿Cuánto me ha subido con esto? Nada No he hecho tres ¿Cómo no he hecho tres ataques básicos? Imposible 4% robo de vida Bueno, he hecho nada de nada Esta partida es una vil derrota Bien En mid y el top van a cagar al mismo tiempo Y la torre de top ya no existe O sea, no están ganando Por masacre 7,12 Escucha la Mira ahí El pescado se recuperó Bien El velcro ya ganando 4-1 No, esto ya está GG GG Porque tienen todas las aciones de ataque en el mundo Ah, bien el pescado El velcro Bueno, hay más de nuevo Ah Bueno, aquí está El velcro El velcro El velcro Tiene todo un poema Un poema Ah, bien el tema ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El trinque de azul La van a matar ¡Oh! Se escapó justo ¡No es ni la recta, po weón! Ah, no alcanzo a llegar, maldición Ya nos sacó un Agonix para allá Podríamos ir con el monito este ¡Ah, justo el conchizumadre! Ni más ni menos La maldad acecha por todas partes Empieza a comprar velocidad de ataque Voy a cambiar la historia Pero... ¿Qué le va a escurrir eso? Solo que me cargan de los Fizz De hecho, cuando juego 1000 los baneo Porque el tiro como que... No, nunca tanto, querida Nunca tanto Bueno, buena defensa Me hubiera agarrado con ese láser culiao El trinque de azul Ah, por fin mate a alguien Un ojo más Un ojo más Un ojo más para la colección O dos Parece que son dos fórenes Dos o dos juegos por derrido campeón Ah, voy ganando dos Pensé que era el revés Pero vengan para acá, po weón ¡Aaaaa! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! Quería esperar para pegarle la... La E no pude ¡Ayayay! Bueno Lo bueno es que con asistencia igual ganó ojos Entonces igual voy ganando un poco de daño. Tiene cualquier robo, ese conchoso madre. Cuidado, cuidado, estoy solo, estoy solo. Oye, oye, oye. Ah bueno, que lo vea como lentito. Lo vea como que no se le estaban escapando. O tiró la ulti este. Donde la tiró no tengo idea. Oye, apu. Voy 1-3-4. El abre y le un solve a 6-0 no la han matado, nica. Oh, por fin. Hay que ir para allá. Vamos a llegar acá. Oh, me agarro igual. Este fue como justo. Uy, son escurridizos estos culeos. La velocidad de main cambia como cuando te sale con parte de favor. Necesitamos puchear algo, pero el problema es que no podemos. No se puede, no se puede. Tienen que ir para allá. Que pescadito va al asejo. Tienen todas las torretes hechas mierda. ¿Cuántos ojos tengo ya? 10. Tengo 8 de daño. O sea, 10. No es mucho, pero por básico. No van a hacer pedazo. No van a hacer pedazo. ¿Cuánto vas a seguir? Los 3. Saludados nos van mal. Nos van bien. Excelentísimo. No. 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 Acá tengo 14. Puche, ahora no. Puche a echarse de esta torreta ya. Puche es que, si no van a echarse en la weá esta. Puta en la weá. Puche. Puche. Me cago al inhibidor. Fue un ataque desesperado, lo sé. Pescado culeado, pescado culeado. Pescado culeado escurridido, weón. Pueden matar, el problema es que no hacen nada más que matar. Creo que es el típico equipo que lo único que hace es matar, 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 matar y matar. Bueno, tengo 16 ojos por lo menos. 0,6, tengo 9, como 9, 10. O sea, algo de lo que tengo ahí son como 10, sí. Y, oye, espérate, no he visto este otro impacto súbito. ¿Cuánto tengo? 10 letalidad, 8. Ya. No sé exactamente cómo funcionan las estadísticas, pero... Vengo a entusiarlos. Oye, mira, po. Ah, nadie viene, en serio. Oye, ¿qué hacen todo este rato? Están perdiendo el tiempo, mira. Yo me tiré porque dije ya me va a venir a alguien, no sé, por los víboras aquí, no. Puro dando jugo, mira. Están dando la cachá. Ay, 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 dios mío. Mira si pueden matarlos perfectamente. Oh, se cagaron a Lux Rico, bueno. Esa weá falta, pero no entiendo por qué no pueden usarla para hacer algo más. Sacarle provecho. No entiendo esa weá. No entiendo esa weá. Están puro matándose el problema. Van a llegar a estar todos muertos. No entiendo eso. ¿Por qué me muero tanto? Uy, culiao escurridizo, qué mierda. Maldito... Maldito animal. Maldito animal. Viste, no sacamos nada con matar, matar. Si al final no... No aprovechamos las veces que matamos. Podemos matar caleta, pero no sacamos nada si no hacemos un objetivo. ¿No tienen todo, pucheo? No hemos retirado ni una puta torreta. Pero bueno. Y no sé si ha quedado claro. Yo creo que en los pocos tradeos que he hecho, ha quedado claro con cuánto daño puedo hacer con la Vayne. Con todo esto que yo llego. Se supone que estoy agarrando forma, pues estoy... Me ayuda alguien, me ayuda alguien, me ayuda alguien, no? No, 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 no. No hay que hacer que te acceder. Mmm. La maldad se echa por todos. Esperando el momento Tiene mucho CC La static les pegó un poquito Tengo un War, maldición Tengo un puto War, me falta un War ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Fizz es un hijo de puta, que queres que te diga Por esto, poco más de esto Bueno, por lo menos tiraba una torreta Cuidado Mato a la Sivir La Sivir estaba por ahí Estaba por ahí la Sivir ¿Dónde está? ¿Dónde fue que la mató? Es que fue chistoso porque ni siquiera le apuntó O fue en otra línea Parece que estoy soñando Estoy viendo, tengo visiones Bueno, el Mordecai se espera que algún día logre puchar en mí Por lo menos maté al culiado ese ¿Pescado culiado? Qué paja, buen Juro Un ser asqueroso Llega los veinte Dieciocho Fuerza adaptable obtenía once Eh, doce 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 Te pongo a tener esa hueona ¿Dónde estoy? Ahí estoy Escuchando todas las torretas como loco ¿Dónde está? Me dio la hueá, debo decirlo Ya... Adiós, Mastegon Listo, me dio el dragón Cae ese dragón Me esquivo, estoy de gracia Listo Parece que nos está llegando un poco el ley Estoy cachando que a medida que vamos avanzando en ese sentido Estamos remontándola Me voy a tener que hacer fauce en algún momento Estoy cachando esa hueá Ya vamos, vamos, estamos fuchando ahora nosotros No, no Me han sido fiestas Están fiestas mucho hueón Tienen cualquier daño hueón Llega un poco de su hielo la hueá Ahora voy a puchar Voy a puchar esto Hay que ir a otra línea Que bien vaya esa wea. Ah, maldito. Me carga esa wea. Debo decirlo, lo odio. ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegaste a eso, compadre? Como que se comjareando le voy a haber pegado. Porque estaba atrapado, ¿no es tuneado? LOL. Ya me aburrió, me aburrió el feo culeo. Voy a hacerme la cimitarra. Ya me la he hecho hace rato, sí, lo sé. Pero, puta que quería hacerme el bailarín primero. ¿Quieres que te diga? A ver si por último le puedo pagar su cagada de... De alguna wea. Puedo sacar de alguna de sus weas. Bueno, logramos un buen pucho de vuelta. Que decirlo. ¿En cuánto era esta originalmente? Que ahora está 7.45. Eso me hace gustado saberlo. Pero, lamentablemente este es un equipo que lo único que está haciendo es teamfight, 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 teamfight. No hace nada más. Aunque, te funciona, ¿eh? En eso yo feliz. Mira, tengo los 20. Ah, mira, que lata. Porque destruyendo wars también me dan ojo. Uno. Percibo los gritos de los inocentes. No es un equipo que te les gusta. A ver que no va a poder puchar parece. No va a poder puchar, mira. No va a poder puchar, mira. Viene el lobo. No importa darle pucho a la línea. Miren, miren a mí. Mira que son weones. Mira, mira que son weones. Van a ser bukake. Van a ser bukake. Van a ser bukake. Dejaron solo el mío LOL que buen daño hace esa ulti Como me puedo meter en esta maraña de daño Ya que quería atraparlo, no puedo Me fallo el Tino Me fallo el Tino Puta la wea, no puedo tirar una puta torreta Ya estamos el mas escurrizo de todo Al menos ¡Uy! 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 Debo de hacerlo, estoy asustadito ¡Estoy asustadito! ¡Estoy asustadito! Bueno, pucha esa wea Me recupero bien ¡Uy! 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 Las sombras deben ser temidas ¡Bien! ¡No! 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 ¡Arranca! ¡Arrancaa! ¡Union! ¡Ay! 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 ¡Mi equipo de repente desapareció! ¡Susha! ¡Susha! Ya no me compré esta payasada Respira, respira Ya, sigue Estamos agarrando Hoy tengo poco daño De por si tengo poco daño Pero el daño verdadero es lo que me importa en esta pasada Si con eso yo pego más Ay, Dios mío Está jodida esta Está jodida esta wea Un momento que estaba como perdida fijo Y como realmente no llegó el lane Y remontamos un poco Tenemos que no pajarear, no cagarla Y ahí Prefiero tener esto aquí y esto aquí Están protegiendo a morir las líneas Tengo que estar todos juntos como hermanos miembros de un inglés En la oscuridad Todo está claro Ojo Nadie hizo nada Estoy bien weird Oh oh Backdoor, backdoor, backdoor a la vista No puede ser conchiso madre El intento de... y esto se pierde la skill, gracias El intento de backdoor casi funcionó por un momento Están peleando acá todavía en serio ¿Están en el intento de teamfight? No puedo posicionarme, ese es el problema, no tengo como chucha colocarme, todo este enredo. Lo que pasa es que acá no es algo. ¿Cómo van a ganar? ¿Van a ganar 2.40? La seguridad debería temerme. Bueno. Acá está tu cagada de ulti por las puras, weón. No me molesta. Con las sabias de la noche. Está haciendo el... Vamos nomás. No estaba. Toma conchetumare. Me significamos el intento de... No la hacemos. Oye, oye. Parón, hombre. Parón, gente. Gente. Ah, nadie me hizo caso. Nadie me hace caso, Dios mío. Yo no voy a aprovechar el tiempo ya. Esto se puede enviar. Cucha su madre, yo. Yo no voy a aprovechar. Estuve en una torre también. Ahora, po. Después de que ya... Hace media hora. Después de que ya salieron todos los culeados. No. Ya, hagámoslo rápido. Vamos. Vamos. Este es la cimitarra. Me falta un ítem, pero... Todavía no me lo puedo hacer. Podría hacer... No sé si fawcence... No, porque era fawcence. Otra hueá Me lo hacía Ahora si queríamos reventarlo El problema es que yo creo que igual me reventan a mi Voy a escuchar por una línea Todo Todo junto Tengo que defender a ellos Como se dan vuelta los papeles Pero no quiero decir que la ganamos Porque todavía no es así Tenemos dos opciones La ganamos rápido ¡Gracias! ¡Gracias! No me enconche su madre Pero a ver vida, mira como recupero vida Tenia la pura No, no, puerta No Estoy asustado La dimeamos dando vueltas ¿Cuánto robo de vida tengo? Mira, 30% Claro El rey arruinado me da ¿Cachai? La wea Mira, 12% me lo daba el rey arruinado 10% me lo daba la alcimitarra Y el otro 8% me lo dio esta runa de linaje Buena, la dimos vuelta Bueno, con esta partida subí a nivel 33 Que aparte que esta era la primera victoria del día No me había dado cuenta Y nada Quizás no fue muy bueno mi rendimiento Pero espero que en algo se haya podido apreciar Lo que quería tratar de mostrar con la runa Eso, cuídense que estén bien Nos vemos, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video